¿Dónde están los padrones, los padrones? Padrones Don Chucurito ¿Y qué río? ¿Y qué río? ¿Y qué río? ¿Y qué río? ¿Santa Clara? ¿Santa Clara? ¿Viviendes Santa Clara? ¿Dónde se encuentra? ¿Santa Clara? ¿Riva, arriba, arriba, arriba? ¿Y qué río? ¿Y la gente? ¿Y qué río? ¿No? ¿Y qué río? ¿Qué río? ¿Y qué río? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!